El Rey Señor de América Lo ha acontecido, solo queda el hechizo de su arte Una canción se escucha en la rocola Una guitarra close a su estribillo Está inspirada por un alma sola La está cantando Julio Jaramillo Una canción se escucha en la rocola Una guitarra close a su estribillo Se siente el alba triste y angustiada Todo termina mal en un momento ¿Quién llevará canciones a mi amada? Recordándole nuestro juramento Una canción se escucha en la rocola Una guitarra close a su estribillo Está inspirada por un alma sola La está cantando Julio Jaramillo Una canción se escucha en la rocola La está cantando Julio Jaramillo Una canción se escucha en la rocola Una guitarra close a su estribillo Está inspirada por un alma sola La está cantando Julio Jaramillo Una canción se escucha en la rocola La está cantando Julio Jaramillo Una canción se escucha en la rocola Una canción se escucha en la rocola